Yo siempre maravillada con las flores, que es algo acá maravilloso. Parece que fueran artificiales, de lo lindas que son. Esta es una florería. Mira las plantas, las flores. La mayoría las traen de Holanda. Mira eso. Es una belleza. Las traen de Holanda. Porque allá cultivan demasiado, todo lo que son a nivel mundial lo conocemos. Los tulipanes. Mira esto. Las orquídeas. Es increíble ver la cantidad de orquídeas que hay. Mira esto. Yo tengo unas así, pero en tela. Mira, pero estas son originales. Y mira, acá estamos en plena calle. Como sabes, acá nunca roba a nadie. Y son adornos de Navidad. Y la gente cuando decora sus árboles de Navidad, los decora con árboles naturales. Mira, estos son naturales. Mira qué maravilla de florería. Es hermosa. Mira, acá están los arbolitos. A ver, vamos a chemos, ¿ya? ¿Ves? Es natural. Y acá, mira este chiquitito. Muy linda esta florería. Vamos a ver si puedo entrar, porque a veces son un poco celosos con sus decoraciones. No quiere que nadie se las copie. Mira. Mira eso. Wow. Bueno. Acá hay unas que están afuera, mira. hermosas. Ahora estoy notando que son diferentes. Cada una es una tienda. Esta es una tienda. No pasa el aire. Fíjate. Mira, estoy dentro de la tienda y mira este aire. Ah. Mira qué hermosa la decoración. Todo natural. Y acá hay para comprar así piezas sueltas. A ver. ¿Ves? Mira. Para que puedas hacer a tu gusto el árbol. Estoy en plena calle. Fíjate. Y acá hay más. Acá la gente pone sus árboles. ¿Ves este? ¿Ves? Imagínate. Todo esto lo venden. Estas son una especie de violetas. Acá están más árboles naturales. Mira, estos árboles de acá le han puesto bonitas luces. Ese también es natural. Mira. Bueno. Conociste un lugar más hermoso aquí. En un lugar muy exclusivo de Hamburgo. Fíjate.